MÚSICA Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado WorldSurf Online y vamos a ver si lo habíamos jugado, no deberíamos de tener aquí mucho problema, vamos a ir a configuración pero por un lado, para otro, para cerrar y frenar bien, ahí vamos llegamos a la primera posición nos damos aquí un carrito ahora llegamos a la siguiente, completamos la misión y nos dan moneditas aquí vemos un vídeo, teóricamente y con eso completamos el tutorial regresamos vamos a ir ya a nuestra primera partida vemos ahí si nos logramos con Facebook, nos dan más monedas con esta otra cosa, pues más monedas vemos ahí el cochecito, para comprar este vemos lo que cuesta, 2,89 eurillos ahí lo vemos, vale, dale para atrás este supongo que será el garaje ahí lo vemos vemos más vehículos, vemos lo que nos cuesta cada uno vemos ahí lo que tenemos aún hay bastantes ahí está el nuestro aquí tenemos para mejorarlo suspensión esto no se ve, ahí estamos vemos ahí lo que cuesta cambiársela vemos como más alta, más baja a pintar el colorcillo, vemos lo que cuesta también moneditas el tipo de rueda vamos a ver qué es esto eh, no me lo deja mover no sé por qué me gira la cámara pero no me no me deja mover esto vale, ahí se ha movido un poco al parecer que ya no sale ahí la pasta ah, vale ahora sí ahora sí lo tenemos vemos cómo hace las ruedas más grandes o más pequeñitas y aquí debe ser para ponerle pinturas vemos también lo que cuesta cada una no tenemos los suficientes siguiente opción esto tiene pinta de ser mejoras también vemos aquí lo que nos costaría dale atrás y aquí las bocinas la matrícula también se puede cambiar vemos que prácticamente podemos modificar completamente el coche salimos y vamos a dar aquí a jugar vamos a ver vamos a ir a donde está la misión tía ahí la tenemos al fondo y vemos aquí a más gente salí del medio salí del medio ahora me muevo yo de allí ya me he enfrascado con el amigo ahí no, dentro de otro taxi, cargo recogemos, aceptamos misión y dale para atrás vamos a girar esto y vemos ahí el destino parece que si chocamos perdemos la carga si chocamos perdemos la carga ahí queremos para correr ahí tenemos para coger gasolina vamos al combustible que tenemos y lo que cuesta para reparar el vehículo tenemos ahí los daños y para echar combustible nos costaría a mí así que sale cara la cosa es que habrá ya 300 metros vamos a ver vemos que es mundo apierto el mapita es bien grandote me voy ahora sí que hacemos daño al coche cuanto menos golpes recibamos mejor si no nos vamos a arruinar vale, otra gasolinera me he esperado otra cosa pues nada, tendremos que ir a donde estábamos de hecho ya pone ahí gas, gas a ver si no te me caes vamos a volver vamos a intentar completar misiones para sacar monedas que ya vemos pues lo que más surge a ver, eh, estábamos aquí la misión cuidado, cuidado, cuidado si cuidado a ver, ¿qué tenemos por aquí? carreras el de los trocitos ya no está A ver, por aquí Aquí ya no hay misión ninguna Tenemos que ir a buscar nuevas misiones Hay que ir a buscar misión Bien, acogado El coche también se destroza Ya lo vemos ahí medio reventado Sin embargo, vemos ahí los daños Tampoco está tan mal No sé qué pasará cuando lleguemos aquí a cero A ver si en este territorio tenemos aquí alguna misión Tenemos ahí la granjita Pero mira, aquí no se ve nada No podemos tampoco cambiar el ángulo de visión Sí, me he dando vueltas a ver si encontramos por aquí algo Ahí queremos otra gasolinera Pero no hay misión tampoco Ya habría que aquí misión que encuentre fuera de antes Y la perdí Uf, cómo se va esto Ocho Sube A ver si me sale el puente amigo No tiene que ser tan difícil Igual ahí en la fábrica esa grande Si tenemos más lesiones Vamos a ver si conseguimos llegar allí A ver si me hace recto Pensamos Ahí estamos Ahí vamos a entrar A ver si nos da aquí algo No está aquí nada de momento Pero gente que nos dé misiones Pues no se ve nada A ver si por aquí en el lateral 44 segundos Igual estamos en una carrera o algo 40 segundos faltan Igual por eso no aparecen las misiones Que no me sorprendería nada Por aquí no creo que haya salida No tenemos tampoco minimapa Vamos a esperar ahí los 40 segundos A ver qué pasa A ver si ya empieza aquí Para tener una otra misión ¿Cuánto queda? 10 segundos Que la cabeza acabe esto Por aquí no hay nada 5 segundines Se acabó Jugador Primero Vale Y empieza a contar otra cosa Yo no sé dónde estaría la meta De la carrerita esa Pero se sigue sin ver nada aquí Eso es malo de que esté en otro idioma Que no entendemos lo que dice Y es un poco complicado Ahí vemos la gasolinera Deberíamos ir a echar gasolina Lo que pasa es que no existen De economía suficiente para ir Vemos ahí nos dan 500 gratis Si vemos un vídeo Actualmente tenemos 950 Qué mal Pues lo tal es esperar Vamos a esperar A ver qué pasa si La consumimos toda Mientras vamos a dar un paseillo Por aquí por el mundo Como vemos es bastante grandote A ver a dónde nos lleva esto Ya nos está diciendo Te estás quedando así combustible amigo Mira un vídeo Esto no tiene salida Dale por ahí No sube No sube Creo que nos acabamos de quedar atascados Que pasa si llegamos aquí Vemos como he hecho aquí un gancho Para intentar sacarse No le ha servido Ahí lo he hecho para el otro lado Ahora el tema sería ponerse recto Vale se pone ya de pie automáticamente Pero me ha dejado peor Como estaba antes No sé dónde lo he echado El ganchito Hacia allí delante Intenta subirse para arriba Ahí tenemos la bocina Ah mira Aquí cambiamos el ángulo De visión Podemos ver también por dentro Y tenemos el chat SOS Llama a la grúa Pero me dice que para eso Tenemos que ver un videcillo Ahí está la grúa llamando A ver Ven Llegará a ver la grúa Joder No se mueve de aquí Venga que ya te enderezas Y ahora se va para el otro lado Yo creo que tenemos que ver un video Para poder llamar a la grúa Venga Eso es Tírale Lo cogemos Lo cogemos No lo cogemos Vemos que el combustible No se llega a nunca acabar Parece Está ahí en uno Y no se mueve Uy casi sale Eso es Enderezas Desde atrás Hay que hacer aquí mis maniobras La grúa Si hay que sin aparecer Yo creo que tenemos que ver el video Para que aparezca Igual En principio nada más Yo lo voy a ir viajando yo por aquí Lo vimos así un poquito por encima Bastillo un poquito el tema de la carrera Vemos ahí Quedan 30 segundos No se que Aquí tenemos otra Y bueno Nos vemos Chavales